Suena, suena, suena bonito Triterion, nueva generación y nidalguente Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Pues suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré en que es en el loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va El saludo va, para el personal Mirazo Alejo Con sentimiento Para el amiguito JJ Junior Que se vea el sombrero Amor así no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va , no se va